¡Hola! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés, un video especial. Yo soy Jorge Ansaldo. Yo soy Diego Cárdenas y el día de hoy estamos en una de las carreteras más transitadas de la Ciudad de México. Las transitadas, que no hay coches, mira. Oigan, pues estamos en esta carretera porque nos vamos a mudar unos cuantos días y tendremos una nueva residencia en alguna nueva ciudad de este bonito país que se llama México. Yo les voy a contar la verdad por qué es. Porque ustedes han pedido mucho el regreso de Ruler Punch y no sé cuánta cosa y nosotros extrañamos mucho a los hermanos Punch. Y como ustedes saben y se han dado cuenta, se cambiaron de casa. Por lo que hemos decidido ser unos stalkers y estar cerca de ellos. Vamos camino hacia allá y es más, traemos a todo mundo, ¿eh? ¿Quién más viene ahí? ¿Quién está ahí? ¡Consumé del amor! ¡Panela! Grabaremos unos grandes videos, así es que esta semana no te los pierdas porque Ruler Punch regresa y vámonos, mi hermano, se nos hace. Let it go. Estamos llegando por provisiones, mis hermanos, a un precioso boxo. Provisiones en 5, 4, 3, 2, 1. En el momento de las provisiones, yo otra vez abriendo una bolsita de papas, volví a romper mi diente. Siempre se me olvida que no puedo abrir las cosas con los dientes. Este diente ya lo tengo dañado, ya me habían puesto una resina y me la volví a botar. Van a tener a un chino chimuelo, bastantes videos. Siento que hemos pasado por todas las estaciones del año en este viaje. ¡Ahora está lloviendo muy fuerte! La familia Punch, ¿a dónde se fue a vivir? Es irreal que después de 25 minutos, que llovió como si fuera a caer el universo, ahora dejó de llover y tenemos un increíble paisaje, güey. Esto es irreal. Es como Dios apareciéndose enfrente de nosotros. El viaje fue muy largo, íbamos llegando a la casa que pudimos conseguir muy cerca de la familia Punch y estamos abriéndola. Yo creo que mañana les presentamos en nuestro nuevo hogar y podemos seguir con este vlog. ¡Bienvenidos ahora sí! ¡Buenos días! Pásenle a esta preciosa casa que hemos conseguido muy cerca de casa de la familia Punch. Les voy a enseñar rapidísimo esta casa porque se nos está haciendo tarde para visitar a nuestros vecinos que es Jimena, Andrés y los papás Punch. Este es un baño muy precioso. ¡Aquí estoy yo! Bajamos las escaleras y puedes ver esa vista preciosa que tenemos desde el lado. Bajando el escalero está una preciosa sala. Después un pequeño comedor y después la cocina preciosa. En esta terraza vamos a poder hacer... Pues nada, porque solamente vamos a estar aquí un fin de semana. Se nos está haciendo tarde y tenemos un pacto Ruler Punch por hacer. Así es que corramos y vamos a la casa de nuestros vecinos. Ahora sí, hemos llegado a casa de nuestros vecinos, la familia Punch. Y es momento de tocar y saber quién está, quién nos va a abrir la puerta. ¡Puertón, eh! ¡Ven nada más! ¡Ven nada más! ¡Uy, sí! ¡Uy, te ves chiquitito! Necesito que saluden aquí abajo en la cajita de comentarios a Laura. Jimeno. Está herrisa. A ver, pásate. Pero no sé cuál es su cuarto. ¿Por qué está casado? ¡Oh! ¡Es casi nueva! ¡Hola, Jimeno! ¡Abrazo, Tomucha! Oye, qué bonita ciudadena tienes. Ya sé. Lástima que estén agotadas, pero próximamente va a haber unas nuevas. Este cuarto está gigante, Jimeno. Tienes terraza para que podamos traer mariachi. ¡No, bueno! Si quieras traerle serenata a Jimepunch, ella ya tiene un balcón y le puedes dar serenata desde aquí. Una meta de likes. ¿Cuántos likes? Tres millones. No, 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 no. Tres millones, no. Cien mil likes y le traemos serenata con mariachi. ¡Tienes mi bracito! ¿Por qué me sacaron sangre? ¿Por qué te sacaron sangre? Porque nos hicimos la prueba COVID todos. Claro, antes de vernos teníamos que hacernos la prueba COVID. ¿Estás libre de COVID? Sí. ¿Segura? Segura. Mi querido, si quieres traerle serenata, yo te digo cómo. En el próximo video a este, voy a preguntarle a Jimena algo que tiene que ver con el siguiente TikTok. Y obviamente el balcón también es de Andrés, pero pues más mío y aquí está su cuarto. Buenas tardes. Oye, ¿me abrís la cortina? ¿Siete meses que no nos vemos y dices pasa en lugar de abrirlos y abrazarnos? ¿Creciste demasiado? O sea, yo mido 1,80. ¿Y veas lo que mido? No mido 1,80, cállate. Es para que la gente piense que estoy alto. Cásate, Jimena, no quites el secreto. Ha llegado el momento de hacer eso que dijimos que se llama Pacto Roller Punch. Acabo de comprar. Bueno, no acabo de comprar. Lo pedí por internet hace unas semanas. Una cosa que es para hacer como una... Escultura de manos. Escultura de manos. Podemos meter todos. Nosotros ponemos las cuatro manos ahí. ¿Pero creen que qué ponen las cuatro manos ahí? No. Pues vamos a intentar, tío. Abrimos el paquete, por favor. Abrimos el paquete. Sacamos el producto. Tenemos dos productos. Y yo que ya leí las instrucciones, obviamente, necesito decirles que lo primero que tenemos que hacer este gel. Lo vamos a deshacer en agua fría y sobre eso vamos a hacer el molde. ¿Están listos? Ok, preparado. Creo que lo primero que tenemos que hacer es ver si nuestras manos caben acá. Entonces, Dieguiñi. A ver. Ximeni. A ver, todos. Manos. A ver, nosotramos todos como así, ¿o qué? Así, como así. Te supones que no puedes tocar las paredes del bote. No, pues ya valió. Ya valió. Todo el mundo está tocando. Así no se puede. Un representante de cada uno. De ustedes dos. Un representante. Yo. Jorge, que lo compré. Yo lo compré. Eso es yo. Así, ¿no? Ahí está perfecto. Y Andrés y yo vamos a meter el dedillo aquí, mira. No, pues sí, muchísima aportación. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a preparar la mezcla. Primer paso, necesitamos poner esto adentro de este bote con siete tazas de agua fría. Tiene que ser muy rápido porque se seca. Eso no se debería de hacer, Jiménez. Por eso se le rompen los dientes. Múvele, Andrés, múvele, Andrés, al mismo tiempo. ¿Ya está todo allá adentro? Listo, ya está todo el bote. Mústale, mezclale, mezclale con todo. A ver, no mezclas bien, tío. Tienes que mezclarle con ganitas. Andrés, ayúdame a mezclar eso para que ellos mientras se vayan poniendo crema en las manos. Nos tenemos que poner crema en las manos. Así. ¡Ya, chino! Me gusta estar bien hidratado. ¿Qué hace lo que están haciendo? Se ve realmente nasty eso. Pedí un batidor de estos de cocina porque no se están deshaciendo los grumos y siento que entonces la mezcla no está quedando como decían las instrucciones, Jorgini. ¿Para qué nos pusimos la crema antes entonces? Yo sé, yo tengo la mano toda llena de... Ya se está convirtiendo blanco. ¡Uy, güey, se está haciendo el gel! ¡Ya se está haciendo el gel! ¡Pásalo, pásalo! ¡Corran, corran, se está haciendo duro! ¡Corran, corran, se está haciendo duro! ¡Y ya metan la mano! Ok, mano. Metemos mano. ¡Ay, eso se siente horrible! Ok, Andrés, ayúdame a aplastar y que les entre lo más posible la mezcla entre las manos. ¡Ahí, ahí métela, métela, métela! ¡Aplástalo, aplástalo! ¡Ahí, aplástalo ahí! ¿Ustedes sienten que adentro de las manos ya tienen bien toda la mezcla? Sí, se está ya secando el gel. Se siente como empieza a endurecer. ¡Uy, agudite tu dedo! A ver, ok. Voy a meter mi dedo. Su dedo no va a funcionar. Lo importante es la mano de Jimena y la mía. ¡Ah, saca tu dedo! Sean sinceros. Ya, la neta, vaya. No, yo sí quiero mi dedo. Empieza a ser como una mezcla gelatinosa, dura, no sé, bastante rara. ¿Qué hago con el dedo? Es muy extraño esto, ¿cómo se siente? Se está endureciendo, pero está hablando al mismo tiempo. Un minuto con treinta, llevan allá adentro y se supone que se tiene que secar en dos minutos. Vean, quiero decirles que hicimos un verdadero asco en la casa nueva de los Ponch. Vamos a hacer todo un movimiento para que ustedes puedan estar más cómodos. Ahí. Ahí está. Luego volteate desde el asiento. Ajá. Siéntate. ¿Cuál? ¿Socas,ocas? No, pero yo... ¿Y qué aquí me quedó? ¿Ahí estás más cómodo? Sí. No, no, van a arruinar el pacto, Ruler Punch. Regrésenlo a donde está Andrés, ayuda. Ok, vamos a esperar unos cuantos minutos más a que esto realmente esté seco. Voy a empezar a hacer la mezcla del yeso. Y esto es con lo que vamos a rellenar el hueco que dejaron sus manos. Ahora, ¿tenemos que sacar la mano al mismo tiempo? Una por una. Va Jimena primero, ¿ok? Poco a poquito, poco a poquito. Uy, está entrando aire. Se está echando un pedito. Hay un hoyo, hay un hoyo. Y ahí se alcanzan a ver mis dedos. Ahí voy yo. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Estoy saliendo, estoy saliendo. Les juro que lo estoy haciendo muy suave. Están haciendo la mano de Jorge. No, me traje un pedazo en mi mano. Nada más hay que quitarle esos excesos. Exactamente. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¿Eres son los excesos ya? ¿Al regreso? Sí. Vamos a echar un poco de agua para tratar de limpiarlo de adentro. Lo volteamos para que salgan los grumos. Una, dos, tres. Y se supone que ya tuvieron que salir todos los grumos. Ahora sí estamos listos para echar el yeso. Esto que parecía ser un fail, está quedando medio fail. Andrés va a echar el yeso en este momento. Viértelo ahí todo, sin miedo al éxito. Muy bonito. Después de haber vertido eso, necesitamos esperar, ¿qué creen? ¿Qué? 24 horas para poder ver si quedó este pacto Ruler Punch. Nos vemos en 24 horas. Adiós. Han pasado 24 horas desde que terminamos nuestro pacto Ruler Punch. O más bien desde que terminamos de vertir todos los ingredientes. Y estamos listos para ver el resultado. Ya se pasaron más de 24 horas. Así que si esto no sale, no es nuestra culpa. Apuestas. En este momento, Jorge, ¿crees que salga? Yo, por supuesto que sí. Va a salir algo, no sé que salga, pero va a salir. Exacto, yo también opino que va a salir una escultura terrible, pero va a salir. En vez de unas manos así, todas bonitas, va a salir una cosa toda junta. Tú dijiste que no iba a salir y no lo cambies. Pero bueno, ya hay que voltearlo para ver cómo se hace. Me gusta. Tenemos una charola roja para voltear este bote acá y ver el resultado. ¿Quién lo va a hacer de ustedes tres? Momento definitivo. Andrés, doblame esa cajita, por favor. Tienes que esperar a que caiga en tu... O sea, le valeo. Quiero aclarar que Jimena y yo solamente pusimos nuestras manos. Todo lo demás fue culpa de Andrés y Diego. Cuidado, confidado, confidado. Se está rompiendo. No hay nada, no hay nada. Aquí ya se tiene que verlo. Sí, aquí ya hay. Ok, acá ya está la mano, mira. Esto ya está duro. Sí, aquí está la uña. A ver, quiero verlo, quiero verlo de cerca. Quiero verlo de cerca. Mira, aquí se notan los dedos, ¿ya viste? Sí, les dije, iba a quedar bien esta parte, pero la parte de los dedos no iba a quedar bien. Ahí les va, vamos a hundirlo en esta jugueta. No, ¿es en serio que lo vas a hundir en esta jugueta? ¿Pero no se va a deshacer el yeso? ¿Qué crees? El yeso ya seco, aunque le eches agua ya no se deshace. Me lo imaginé peor, ¿para qué les digo? Sí, yo también, me lo imaginé mucho peor, la neta. Los últimos detalles, ¿están listos para ver cómo quedó listo? Me traigo, fue lo único que pudimos hacer. ¿Va para afuera? ¡No! ¡Qué bonito! Quedó bien, sí quedó bien. Quedó súper chida, sí se notan todos los dedos. Yo creo que pintemos de que la mano de Jorge... ¿Qué color es de los rubles? Verde, ¿no? Verde. ¿Y de los sponge? Rosa. ¿Qué color es nuestro color? De Jimena. Rosa. ¿Y tú qué? No, pues, pero qué color es... Eres rosa, te aguanto. Rosa está chido. Verde y rosa, combina el verde y el rosa. Verde y rosa combina chido. Comenten aquí abajo si tenemos que repetirla o de qué colores la pintarían ustedes y la terminamos para algún IGTV, ¿les la de? Sí. Ok, queremos ver todos sus comentarios ahí abajo. Obviamente, déjanos un bonito like. Suscríbete y dejamos grandes videos en colaboración en los canales de Andrew y de Jimena, así es que ve a verlos también terminando de ver este. Ha sido un gran video, amigos. Los amo, Ruler Punch forever. Forever. Y vamos a empezar esta mini temporada de Ruler Punch, ¿ok? ¿Y saben qué, rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Eh, abuela! ¡Mira, abuela! ¡Mira, abuela! ¡Ay, qué promo! ¡Si se cae, te mato! ¿Estás emocionada? Yo te quiero lanzar de la resbaladilla. Recuerden que estamos nominados a los Kids Choice Awards y puedes votar de muchas formas. Yo estoy nominada como mejor TikToker del año. Nosotros estamos nominados como mejor style, mi hermano. Yo como Instagram, el favorito. Y Jimena y yo estamos nominados para challenge favorito. Puedes utilizar todos los hashtags, arroba KCA México en Twitter y en Instagram y cuenta con un voto. ¡Vota por nosotros! ¡Vota! ¡Vota!